Una vez más, estas elecciones lo han demostrado, han sido fundamentalmente Euskal Herria y Cataluña, hemos sido los vascos, las vascas, los catalanes y las catalanas, quienes hemos frenado a la derecha y ultraderecha española para apostar por la izquierda y el soberanismo. Esta es la realidad que han dibujado las urnas, la posición determinante del independentismo vasco y catalán para frenar la agenda reaccionaria. Es una posición reforzada que no hace sino volver a demostrar la realidad de este Estado, del Estado español. Un Estado plurinacional con pueblos que demandan su reconocimiento nacional y su derecho a decidir. Esta es la realidad que las últimas elecciones han vuelto a dejar de manifiesto y esta realidad creemos que debe de ser atendida en la nueva legislatura.